Que onda a todos, aquí Piolín Con esta morra que está acá que no me quedaron un abrazo Así me rechazan todas Bueno hoy les voy a enseñar a A como conseguir tickets Aquí en la 101 con los NPC que hay acá Casi Casi la mayoría dan cosas Pero solo hay 3 los que dan Los que dan tickets Que el primero está acá en este Afuera de este banco Es como banco Que hablan con esta señorita acá Y que acá dándole Dándole comida Consiguen puntos Que aquí están A los 5000 te dan 10 tickets A los 20000 puntos te dan Te dan 20 Cuando llegas a 50000 te dan 30 Y a los 10000 te dan 40 Y este Vamos a ver Este ahorita lo voy a subir a 50 Que me van a dar 30 tickets Le voy a dar 20 de esto Y ahorita les enseño a los demás A ver 25000 puntos Si me alcanzó Ahora el segundo es Esta Acá En el restaurante este No está afuera Si es este que está acá Bueno Bueno yo le doy De estos De estas De estas cosas Porque es lo que Da más puntos Así como este Es el que da más puntos Da 1300 1300 Por Por cada cosita Este da 800 Este da 900 La comida da muy poco Por eso Por eso lo hago con eso Bueno este Vamos a ver 20.000 puntos necesito Vamos a darle de este Vamos a darle de este Ahí está Ahora el siguiente Que es el último Que está acá en el mercado O adentro del mercado Que es este soldadito acá Vamos a ver Que este no No le ha dado nada Todavía Vamos a darle de este Seba Vamos a darle esto 10 13.000 Y creo que con esto Cumplo 20.000 Si Hasta me paso Bueno Estos son los En el PC Que dan tickets Pero hay unos Que dan Que dan De estos De estos Como se llama Ah no tengo acá Pero dan de estas telas Y dan de estos De estos Como tuercas Para mejorar Las Los accesorios De las armas Y todo eso Y creo que hay uno Hay un NPC Que da Puntos Puntos de habilidad De estos puntos Bueno no son puntos Son como esta moneda De esa moneda Que tiene el signo De la S Bueno ahorita les Enseñan todos los tickets Que me dieron Por darle los puntos Ah bueno Ya que estamos Aquí en la casa Se vienen a su buzón Y ven Como ven Aquí están Todos los tickets Son del Del primero que di Que me dieron 30 Y después ahí 20 De ahí del 10 Y 20 Y así es como Se consiguen los tickets Con los NPC Del asiento 1 También hay otras Maneras De conseguir tickets Pero eso es Abriendo cofres En En el desierto Creo que hay cofres En la parte Donde está el minibus Y acá En el helicóptero También hay un NPC Que te da tickets Que es Uy ese drone De Daniel Que es este drone Que es este drone Digo este Este NPC Que da Se da 10 tickets Cada día Con los puntos De Del 12 Versus 12 Que es este Que está acá En el mapa Se viene acá Dan 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 3 Misiones Dan 3 misiones Cada día Que las misiones Te dan puntos Puntos de habilidad De estas De estas dos puntos Y además Les dan Como Medallitas De estas Para comprar cosas Acá Que pueden comprar Telas Cajas de munición Y ventas Pero yo les recomiendo Gastárselos en En los tickets Para Poder gastárselos En La máquina De tickets Para armas Bueno Eso sería todo Gente Y pues nada Nos vemos en otro video Adiós